Feliz 50 años, botas de oro, de vida artística de Alfonso Escalante Quiste Lo que todo el Perú esperaba En el campo, junto a mi lucha amada Pequen mi amor, pegué mi vida El tío y el sobrino, juntos El sobrino, José María Palacios Le rinde el gran homenaje a su tío, Alfonso Escalante Quiste El gran Chacal Este lunes 19 de febrero, en el local más grande y acogedor Tixas de Alpamayo, Avenida Santa Rosa Estudar Paradero Banchero, desde Albercado, Sarita Colonia Un gran espectáculo de lujo, como debe ser El tío y el sobrino ¡Vamos! ¡Feliz 50 años de vida artística! Alfonso Escalante Quiste El gran Chacal Evento filmado para el recuerdo No puede faltar Gente chacaltonera Y chacalonera Botas de oro Del gran Chacal Lunes 19 de febrero, en el local Tixas de Alpamayo, Avenida Santa Rosa Altura Paradero Banchero Frente al mercado, Sarita Colonia Desde las 8 de la noche ¡No faltes!